Hola a todos. Por lo general la gente que desea batir un récord mundial se prepara a fondo. Estas personas pasan años entrenando y en algunos casos intentan realizar la hazaña deseada pero sin éxito. Pero algunas personas se las arreglan para entrar en el libro Guinness por accidente. Hoy hablaremos de ellos. Adelante. El número récord de clubes de fútbol. Normalmente los récords de fútbol están relacionados con el deporte, por ejemplo con el número de goles marcados, la velocidad o el número de títulos. Probablemente no tenemos que explicártelo, pero Lutz van Estiel se destacó de otra manera. Se le conoce principalmente por haber jugado en 27 clubes diferentes de todo el mundo durante su carrera. De niño Lutz era muy prometedor y durante mucho tiempo representó a Alemania. A los 19 años Bayern de Múnich se interesó en el jugador, pero él rápidamente se dio cuenta de que nunca sería el número uno allí y por eso eligió jugar en clubes pequeños, cambiando de vez en cuando. Por cierto, además de haber jugado en un gran número de clubes, Lutz es conocido por haber participado en diferentes campeonatos de las seis confederaciones continentales de la FIFA y esto también es un récord en sí mismo. El salto más alto en el fútbol. Cristiano Ronaldo no sólo es un futbolista talentoso capaz de hacer verdaderos milagros sobre el terreno de juego, sino también un gran saltador. En serio, ¿has visto a Cristiano saltar? Incluso puedes encontrar compilaciones de sus saltos en la red, porque son realmente geniales. La compañía Castrol comprobó que el salto de Cristiano Ronaldo con impulso era 7 centímetros más alto que el salto promedio de un jugador de baloncesto de la NBA, alcanzando los 78 centímetros. Eso se debe a que Ronaldo dobla las piernas en lo más alto del salto, lo que le permite mantenerse en el aire. Durante muchos años, Cristiano ha entrenado fortaleciendo los músculos de la pantorrilla, los tendones de la rodilla y los músculos de la espalda, los hombros, el cuello y el estómago. Aunque no sabía cuáles serían los resultados, hoy en día Cristiano es el futbolista que mejor salta en el mundo. La ola más alta. ¿Es posible surfear la ola más alta sin saberlo? Dicen que el surfista norteamericano, Garrett McNamara, batió un récord por accidente. Al entrar en el mar, el atleta no esperaba tener tanta suerte, pero en noviembre de 2011, la ola de 24 metros se rindió ante el surfista. Esto sucedió en Portugal, no muy lejos de Nazaret, donde se pueden encontrar las olas más altas del mundo. Sin embargo, en 2013, McNamara batió su propio récord, y esta vez lo hizo deliberadamente. En esa ocasión se las arregló para surfear en una ola de 30 metros de altura. Nadar a través de la presa Hoover. Por supuesto, no estamos hablando de la presa en sí, sino del embalse que forma. Este es un lugar peligroso no destinado a la natación. ¿Pero crees que eso detiene a la gente realmente arriesgada? Aaron Hughes viajó con sus amigos desde el Reino Unido a Las Vegas para descansar. Parece que lo estaban pasando muy bien, porque una vez cerca de la presa Hoover, el tipo decidió nadar en el embalse. Hacía calor así que no pensó mucho en las consecuencias y se metió en el agua. Aaron pasó media hora allí, cruzando el embalse dos veces. Vale la pena decir que el tipo tuvo una suerte increíble. 9 de 10 turbinas no estaban funcionando por lo que no sintió nada extraño. Como resultado, Aaron se convirtió en la primera persona en el mundo en cruzar el embalse y vivir para contarlo. Pero había policías esperándolo en la orilla con una multa de poco más de 300 dólares. El salto en acantilado más alto En 2006, Jamie Pierre estableció el récord mundial oficial de salto en acantilados. El esquiador saltó desde un acantilado a 68 metros de altura. Saltó y salió con vida. Parecía casi imposible superar este resultado, pero alguien lo logró. Por casualidad, el atleta noruego Fred Siversen estaba esquiando y no calculó la velocidad ni la trayectoria de descenso por la pista. Como resultado, cayó de la montaña desde una altura de 107 metros a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y sobrevivió. Fred quedó cubierto por la nieve y apenas podía respirar. Afortunadamente sus amigos llegaron al rescate, lo desenterraron y lo llevaron al hospital. Milagrosamente el esquiador no recibió ni un solo rasguño. El mayor número de huesos rotos No creemos que alguien se atreva a establecer un récord así conscientemente. Después de todo, es posible morir de esta manera. Y sin embargo, el récord del mayor número de huesos rotos existe y pertenece a Evil Niebel, un popular acróbata norteamericano. Evil se hizo famoso por sus vertiginosos saltos en motocicleta. ¿Te imaginas de lo que estamos hablando? Cuando saltas sobre fuentes, cañones y ríos, tarde o temprano te caerás y te romperás algo. Hubo rumores de que una vez Evil estuvo en coma durante 29 días, pero sus familiares no confirmaron esta información. Sin embargo, el acróbata continuó saltando, cayéndose de vez en cuando y visitando al doctor. En total, a lo largo de su carrera, Evil sufrió 433 fracturas óseas, por lo que fue registrado en el libro Guinness de los récords. Oficialmente el récord es el mayor número de huesos rotos en vida, porque Evil sobrevivió a pesar de todas sus fracturas. Falleció después de su carrera por enfermedades ajenas a su vida profesional. Sin embargo, después de su muerte, su hijo Robbie le dijo a un reportero que su padre se rompió entre 40 y 50 huesos, de modo que el número oficial podría haber sido exagerado. El mayor lanzamiento desde un tornado. Otro récord que nadie quiere batir. En la mayoría de los casos, una persona simplemente no puede sobrevivir a un tornado. Lo más probable es que la poderosa corriente de aire lo arroje tan lejos, que al aterrizar la persona desafortunada sufrirá lesiones demasiado graves. Sin embargo, este récord existe. En 2006, Matt Shatter, un estadounidense de 19 años, fue a visitar a su abuela. El tipo llegó a casa de su abuela a salvo, y fue entonces cuando el tiempo comenzó a empeorar. Por lo general, en las regiones donde los tornados ocurren con frecuencia, los residentes construyen refugios subterráneos especiales. Pero la abuela de Matt vivía en un simple remolque. El tornado golpeó la modesta casa, derribó ventanas, empezó a tirar muebles y a balancear las paredes. Fue realmente espeluznante, pero resultó ser solo el comienzo. De repente, el tornado sacó a Matt del remolque y lo lanzó en una dirección desconocida. El tipo estaba vestido solo con pantalones cortos. El viento alcanzaba una velocidad de 240 kilómetros por hora, y había escombros afilados volando por todas partes. Pero ese no era el único problema. El tipo volaba a una altitud enorme, tan alto que Matt no podía respirar, y se desmayó. Y entonces el tornado soltó al joven. El poderoso torbellino lanzó el cuerpo inconsciente a unos 400 metros del remolque destruido. Cuando Matt se despertó, ni siquiera estaba gravemente herido. Unos pocos cortes y moratones fueron el resultado de su encuentro con el tornado. Sobrevivir un accidente a gran velocidad Donald Malcolm Campbell. Este atleta británico es el autor de diferentes récords mundiales de velocidad en agua y tierra. También es la única persona que ha establecido el récord mundial de velocidad en tierra y agua en un mismo año. Es un personaje realmente excepcional, e incluso estableció un récord sin quererlo. Además no está relacionado con la velocidad y fue un accidente, literalmente. El hecho es que el atleta comparaba constantemente sus logros con los de su padre, y todo el tiempo intentaba superarlos. Y en 1960 el joven Donald Campbell decidió batir el récord de velocidad en tierra. Estaba seguro de que podía superar la velocidad de 643 kilómetros por hora, pero todo salió mal. Cuando su coche alcanzó los 579 kilómetros por hora, Campbell perdió el control inesperadamente. Hubo un gran accidente, pero el diseño del coche salvó la vida del conductor. Donald fue llevado al hospital con una fractura de cráneo y una ruptura de tímpano, pero por lo demás estaba bien. Así se convirtió en el hombre que sobrevivió un accidente a la mayor velocidad posible. Después de completar su rehabilitación, Donald volvió a correr. De hecho, Campbell murió exactamente como un entusiasta de la velocidad, tratando de establecer otro récord. El avión de pasajeros más rápido del mundo. Los aviones vuelan rápido especialmente si son militares. ¿Pero qué hay de los aviones de pasajeros? Resulta que también tienen su récord de velocidad, pero fue establecido por casualidad y sin trucos de ingeniería. La aeronave de la aerolínea británica Virgin Atlantic, que vuela de Los Ángeles a Londres, superó accidentalmente la velocidad del sonido. Esto fue posible gracias al viento a favor. El Boeing 787-9 Dreamliner, que sobrevolaba Pensilvania a una altitud de casi 11 kilómetros, quedó atrapado en una poderosa corriente de aire que aceleró su vuelo. Como resultado, el avión llegó a Londres 48 minutos antes. Su velocidad normal era de 902 kilómetros por hora, pero con la ayuda del viento el avión aceleró hasta 1289 kilómetros por hora. Y todos sabemos que la velocidad del sonido es de 1234 kilómetros por hora, o 343 metros por segundo. Récords de Tetris. Tetris es un juego de ordenador lanzado el 6 de junio de 1984. Podrías pensar que ha pasado una eternidad y que ahora los jugadores prefieren videojuegos más sofisticados. Sin embargo, Tetris sigue siendo popular. Además, este juego sigue estableciendo nuevos récords. Desde 2010, en Estados Unidos, se celebra la Copa del Mundo de Tetris Clásico. Durante mucho tiempo, Jonas Neubauer, de Highland Park, Illinois, fue casi el único ganador de la competición, con 7 victorias en total. Y un día estableció el récord de velocidad al alcanzar 300.000 puntos en un fenomenal tiempo de 1 minuto y 57 segundos. Y al principio ni siquiera lo notó. ¿Por qué no? Porque en ese momento estaba intentando batir un récord completamente diferente, ser el más rápido en eliminar 100 líneas. El intento fue un fracaso, pero al mismo tiempo, Neubauer, se dio cuenta de que llegó a los 300.000 puntos un poco más rápido de lo normal. Los espectadores que estaban viendo el partido en directo dijeron que nadie había alcanzado tantos puntos en menos de 2 minutos. Y solo entonces Jonas se dio cuenta de que había logrado un récord. Solo un poco diferente al que tenía planeado. Hey, deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.